Buenas. Aprende cómo medir y analizar la velocidad de carga de tu página web. Esto gracias a esta herramienta gratuita de Google. Para medir nuestra web, debemos acceder a esta página que pertenece a Google, el link lo dejo en la descripción del vídeo, pero antes de empezar debo aclarar, el test que realiza esta web, si nos va a ayudar a saber si nuestra página tiene o no buena carga, y su usabilidad, pero tomemos esa información como referencia, algo que la misma página aclara abajo, es decir los datos que nos va a mostrar no es la verdad absoluta, y esto es debido, que el medir minuciosamente una web tiene muchas variables, muchas ajenas a la misma construcción de la página. Ahora si usted es un técnico experto o con mayores conocimientos, puede dirigirse al link que nos recomienda aquí Google, que nos lleva, a un analizador mucho más detallado, donde podremos medir diferentes parámetros y situaciones para nuestra web, pero lo repito, si usted no es un técnico calificado o tiene muy pocos conocimientos en este ámbito, la información que va a obtener, no la va a entender, por ende servir, y hasta podría interpretar resultados positivos como negativos, y eso, si es perjudicial, por ello, Google creo esta página, que nos va a dar resultados, si, algo generales, pero que nos va a ayudar mucho, si lo empleamos e interpretamos correctamente. Bien, vamos a utilizarlo, voy a medir la velocidad del blog de buenas prácticas, el cual está hecho en WordPress, solo voy a la barra de direcciones, con un clip selecciono, la URL, y clic derecho del mouse copiar, regreso a esta página, clic derecho y pegar, ahora clic en el botón de la flecha, y en algunos casos, les va a aparecer esta captcha, las instrucciones para resolverlo aparecen arriba, en mi caso seleccionar los autos, clic en siguiente, nos pide resolver otro, lo mismo, seleccionar autos, y clic en verificar, y va a comenzar a procesar nuestra página web. Este test no solo se enfoca en la velocidad de su página web, también en la usabilidad de la misma, es decir, si su página es eficiente, en los dispositivos móviles. Listo. La página nos muestra cuánto demora en cargar nuestra web, en un celular con una conexión 3G, algo que es casi un estándar de conexión, en mi caso 6 segundos, también un estimado de pérdidas de usuario, es decir, se tiene calculado que una persona espera cierta cantidad de tiempo para que cargue una página, tomando eso, aquí me dice que un 24% dejaría de esperar y se iría, dato importante, si bajamos, vemos una comparación contra otras páginas del rubro de nuestra web, si su web no tiene una categoría, Google según lo que analiza, le pondrá en una, aquí me dice que estoy en un aceptable 6 segundos, seguimos bajando, y nos recomienda como lograr bajar 3 segundos, para eso clic en obtener informe gratuito. Les recomiendo marcar si arriba, porque no envía casi nada de spam, pero si muchos consejos útiles de parte de Google, bueno, abajo se habilita para colocar nuestro correo y clic en enviar, nos avisa que en una hora nos llega. Y cerrar, luego de casi una hora, me llegó el correo, casi todos los datos que envía solo, les servirá a los desarrolladores web, pero el informe y las sugerencias son muy completas, sobre las páginas AMP, lo veremos en un momento, como ven, esta herramienta de Google, nos ha dado información muy valiosa. Pero, estamos midiendo en el contexto equivocado, hay que diferenciar el grupo objetivo de nuestra página web, dividamos en 3 grupos simples, los blog, las páginas de carrito de compras, y páginas web, que podríamos decir normales, bien, los usuarios como llegan mayoritariamente a estas páginas. En los blog, llegan por algún tema o artículo que les interese, en los carritos de compra, llegan mayoritariamente, por algún producto que están buscando, y en menor medida por el nombre de la tienda, mientras en las web normales, llegan por el nombre de la empresa o institución, como escuelas, páginas de gobierno, constructoras, mineras, etc. Conociendo esto, lo que debería medir en un blog, son los artículos, en un carrito de compras, el producto o la página que tenga el grupo de ciertos productos en específico, pero también me preocuparía por la página de inicio, y en las web normales, lo principal es la página de inicio, que es lo primero que va a encontrar el usuario. Conociendo esto, debemos centrar nuestros esfuerzos en conocer y mejorar esa experiencia, volvamos al blog de buenas prácticas, y esta vez voy a medir esta entrada, sobre el pago de youtube, repetimos el procedimiento, de copiar la url, y pegamos, ahora clic para medir, como ven, esta vez no me ha pedido resolver un catcha, y he obtenido una mejor calificación, si la comparamos con la medición inicial de la página de inicio, esto es porque yo me he centrado en optimizar mis entradas, no quiero decir que este resultado sea preciso, pero en líneas generales si vemos los resultados, estos son óptimos para las entradas de mi blog, es decir, la velocidad de mi página es buena. Ahora, miramos esta página web normal, de una escuela, el usuario lo primero que va a ver es la página de inicio, pero como vemos esta es una web muy cargada de fotos y efectos, copiamos su url, volvemos a esta página, y clic en prueba otra url para volver al estado inicial, pegamos la dirección de la página de la escuela, y como estamos viendo, en líneas generales, su rendimiento es malo, muy malo, incluso en las comparaciones, tiene una pésima posición, pero aquí, debes opesar algo que puede marcar la diferencia, que es, la importancia de su marca, es decir, debe preguntarse, si su marca o nombre, o en algunos casos, productos o servicios, es tan importante como para que un usuario, esté casi obligado a esperar la carga de su página web, le pongo justo el caso de Kidus, que es una prestigiosa escuela de inglés, en España, son tan importantes que pueden darse el lujo de tener una página así, pero si usted tiene una marca desconocida, no puede darse ese lujo, porque nadie lo va a esperar. Inclusive grandes tiendas de comercio, como Amazon, una página llena de productos, si medimos su velocidad, podemos ver que es inclusive mucho mejor, que la página de la escuela de inglés, aún con todo el peso de marca que tiene, se preocupa en tener una velocidad lo más adecuada posible. Ahora midamos el nuevo tipo de páginas, llamadas páginas AMP, que son páginas aceleradas, las cuales cargan mucho más rápido, dejo un link, donde hablo extensamente sobre este nuevo tipo de páginas. Y luego de ver su velocidad de carga, aún con todos los elementos que hemos visto, es realmente destacable para una página de inicio. Y por último, si su página, no es responsiva, es decir adaptable a dispositivos móviles, como esta página que está en pantalla, tendrá penalidades, como lo ven, esta web tiene una velocidad de carga excelente, pero en la vista previa, no está adaptada para celulares, por lo cual la experiencia de usuario es pésima, y Google nos dice que no cumple con las directrices mínimas, y esto significa que, su página tendrá menos visitas, desde el 2015, Google penaliza con dar menos importancia a este tipo de páginas, por lo cual, debe asegurarse de cumplir con las directrices que recomienda. Bien, ahora ya no solo sabe cómo medir la velocidad de su página web, también que medir, para obtener mejores resultados. Muchas gracias por tu visita, de seguro hay más vídeos que te pueden interesar.